la curiosa danza comunicativa de las abejas por sorprendente que te parezca las abejas hablan entre ellas para comunicarse y transmiten instrucciones lo que confirma que estos insectos son más inteligentes de lo que uno pueda pensar o creer se revela en una investigación realizada por el etéólogo austriaco Carl von Fisch. La investigación difundida por National Geographic da a conocer que el etéólogo austriaco se destacó por los estudios que realizó de la danza de las abejas, movimientos que en su momento pasaron desapercibidos por muchos, pero que otros como Rich Born Fisch los empujó a la curiosidad para conocer las razones de este comportamiento inusual en insectos tan pequeños. Las abejas son insectos extremadamente sociales que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres y en los que organizan una estricta jerarquía de tres rangos sociales. La abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Las abejas son los polinizadores más importantes de las plantas con flores. Se calcula que la tercera parte de sus alimentos humanos han tenido una razón o vinculación con el trabajo y la generación de ellos. pero el estudio de las abejas no hubiera estado completo sin las investigaciones de Rich Born Fisch sobre la danza que ejecuta una abeja frente a otras y ésta tiene muchas más razones que el simple movimiento ante las demás compañeras. Richard Born Fisch al que se considera padre de la etiología y recibió el premio nobel de fisiología y medicina en 1973 y cuya labor de investigación la desarrolló en el instituto de etiología de la universidad de rockstock y en el brest law. El mismo se concentró en descifrar los excéntricos bailes de las abejas y sus gestos de movimientos que dibujaban elaborados ochos y que representaban un absoluto misterio. El investigador colocó un plato de agua con azúcar para una de las abejas de su colmena experimental. La abeja bebió de ahí antes de volver a su hogar. La abeja que marcó con un pincel volvió a disfrutar el agua con azúcar. Fue así que Richard Born Fisch notó una multitud de otras abejas se unían a la primera. Eran siempre sus compañeras de colmena. Pero lo más sorprendente del experimento es que el investigador alejó cada vez más el plato y las compañeras de abeja guían siempre lo que encontraban, lo que resultó muy sorprendente para el científico. La respuesta estaba en los movimientos espasmódicos que hacía la abeja guía para con precisión matemática definir el lugar que había que ir. Con una precisión sorprendería a muchos. La bailarina usaba el ángulo del sol para ubicar la localización exacta de la comida a sus hermanas. El movimiento de derecha a la izquierda de arriba hacia abajo indicaba a sus compañeras la dirección que deberían efectuar para alcanzar el alimento deseado. En síntesis la abeja guía mostraba las coordenadas exactas en el tiempo y espacio aunque estuviera a kilómetros de distancia del alimento deseado lo que nos plasma en su más alta dimensión la inteligencia de estos insectos. Si te gustó el video no olvides compartirlo con todos tus amigos en todas tus redes sociales. Si no te has suscrito a nuestro canal suscríbete para que puedas seguir recibiendo videos como este. Mi nombre es Carlos Damián Nieves para ENIEN Network.